Trilleñita hermosa, linda, vas creciendo como los capomos que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitita, te ando vaciando, te ando enamorando con grande fervor Mañana he pasado y yo voy a tu casa, tu mamá quiero tener una silla para mí Tú, mi chiquitita, te puedo mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí Trilleñita hermosa cuando tomo vida Siento tantas ganas de contigo platicar Tú, mi chiquitita, te ando vaciando, te ando enamorando y ni me pongo a pensar Mañana he pasado y yo voy a tu casa, tu mamá quiero tener una silla para mí Tú, mi chiquitita, te ando vaciando, te ando vaciando, te ando vaciando, te ando vaciando Si usted quiere hacer contacto, vamos a repetir los números telefónicos, ¿dónde se puede hacer contacto con usted? Soy Romero y mi número telefónico es 624-134-8762 Ahí estamos en servicio Y tenemos acá 624-15-608-16 ¿Y tu nombre es? Bernardo Bernardo Estos dos músicos Bernardo Estos son músicos que recorren lo que es la marina y van trabajando de un lugar a otro Usted los mira y normalmente ellos andan en lugar en lugar Pero también pueden ir a fiestas especiales, eventos especiales Así que ahí está, apoye a nuestros queridísimos amigos músicos locales Para que ellos también puedan crecer Ah, también las serenatas ¿Han ido a alguna serenata? Aquí ya se acabó eso Ya no se usa Desafortunadamente Pero pues para la gente que todavía por ahí recuerda las serenatas sería bueno, ¿no? Ah, perfecto Ahí estamos Pero mañanitas, sí ¿Las mañanitas? Ok, las mañanitas también para el Día de las Madres Pero cuando alguien cumple años, ¿no? Cuando cumple años también, ¿no? Un rato ahí cantándoles ¿Cuántas piezas cantan normalmente si van algún cumpleaños? Pues una mañanita tocamos 6, 7 piezas Ok Ya depende si quieren más ya por hora o... Y el repertorio que tienen ya es amplio, imagino, ¿no? O sea, si les piden alguna ya canción conocida, pues imagino que se la saben, ¿no? Sí, sí Tenemos viejitas y actuales Ah, de todo Por ejemplo, de las más viejitas, ¿como cuál? Pues la más viejita, el Correo de los Pérez Ajá Hace un año De esas viejitas ¿Y de las más modernas, cuáles? A través del vaso Te metiste 30 cartas Algo así por el estilo Ah, ok Pues ahí está Bueno, pues muchas gracias por haber participado con nosotros Aquí estamos en Radio Diferente Gracias a todos los que nos siguen Seguimos aquí en la Marina de Cabo San Lucas Gracias